Hay muchas formas para medir la grasa corporal de una persona pero la más fiable es la que nosotros utilizamos que es el índice de cintura cadera y que consiste en medir el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera y con su división obtenemos el índice de cintura cadera.